La de la chica no me la esperaba Porque ya en otra Esta ya no me atrevió a esquivarlo Esta no me atrevió a esquivarlo, casi lo esquivo, pero ya no Me está poniendo de los nervios Me está poniendo de los nervios Este aquí en pleno directo me está poniendo de los nervios Gran Turismo, ¿cómo puede ser que siga con la deportividad En S? Ah, S de licencia Todas las semanas haciendo esto Todas las semanas, tío Todas las semanas haciendo esto este hombre Todas las semanas Todas las semanas Sigue con la deportividad en S, Gran Turismo Por favor, que estoy aquí Que no tiene nada que ver conmigo, que estoy aquí primero de sobra Que le está todo el mundo diciéndole que le echen de aquí Lo banen y lo reportemos Por favor, tío, me tiene de los nervios Todas las carreras igual Que no sabe correr, y sigue con la deportividad igual Muy buenas Buenas tardes, buenos días, buenas noches, depende de cuando veáis el vídeo Me va a gustar mucho grabar este vídeo Pero mucho, pero mucho A ver, graba esta intro, clips antiguos De donde vienen los dos kamikazes, porque hay dos kamikazes Uno que ya lo habéis visto En otro vídeo que hay por el canal Y el otro, que es el principal Que a lo mejor lo conocéis ya Que se llama Bad Boy Balrake Nail, no sé cuántos mil se llama en la Play Que como habéis visto al principio En un segundito que he puesto Tiene de licencia AS Y el tío sigue de licencia AS Después de golpes Como habéis visto al principio He puesto dos golpes, ¿vale? En este vídeo vais a ver como Diez, quince Bestias Por la cara Este tío está Lo he dicho AS de licencia S Esa de licencia S de deportividad En top split De diarias de Play 4 Top split, ¿eh? Top split Siempre me lo encuentro en top split De diarias en Play 4 Top split Lo estoy repitiendo porque es una locura Top split de diarias en Play 4 Semana tras semana Haciendo estas cosas Y como estáis viendo aquí de fondo En este short Que ya tiene más que visita Porque tiene este Me recuerdo Doscientas y pico mil Aquí se pone Adelantarme al golpe, ¿vale? Adelantarme al golpe Se tira de dos tres décimas Me adelanta al golpe Yo, ¿qué hago? Pues se la devuelvo un poquito a la misma Lo siento mucho Estaba hasta la nariz De haberme lo encontrado Y que me fuese duro Toquecito leve Lo desplazo Push to pass Que como veréis Él lo hace siempre Siempre que puede Siempre que puede lo hace Y después pues nada La del kamikaze Y me estampó Este es uno de los dos clips Que tengo antiguos, ¿vale? Este es el otro Este es el otro que Que bueno No es tan becha como el otro Pero bueno El tío Hay dos personas en paralelo En una curva Y decide tirarse por dentro A empujar Básicamente ¿Qué pasa? Que yo estaba por fuera Con el Mercedes este Y el pues nada Del rebote pues me hizo trompear Y a la caca la carrera mía Pero bueno Ya veis como va este hombre, ¿no? Un poquito de todo tiene Aparte de los clips antiguos En la semana de las carreras De la Toyota G-86 Con daños graves Daños graves Daños graves ¿Vale? Para que la gente Supuestamente fuese más tranquila Pusieron daños graves No fue tranquilo este hombre Fue igual Se puso a echar gente sin sentido Ahora lo veréis, ¿vale? Pero antes de eso Voy a hacer un mini resumen De lo que viene después de esto Porque a lo mejor decís Me da pena ver esto Quiero ver el gordo del vídeo Pues te vas para adelante Que hay capítulos seguramente Aparte de este kamikaze Hay otro kamikaze Que os habré puesto El motivo del golpe Y el golpe juntos ¿Vale? El motivo del golpe Y el golpe juntos Veréis que es una tontería Y después el tío Me estampa, ¿vale? Un segundo kamikaze Me encontré en Top Split De Diaries de Play 4 Este tío era A+. Me parece que era A+. El portugués este Que veréis luego Y después os dejaré Con los motivos, ¿vale? Primero los motivos Por el cual Se me puso calentito En una carrera Y me echó de pista Como 4 veces, ¿vale? Igualmente ahora Os voy a dejar Con los clips De la Toyota 86 Y yo Después de estos clips Seguiré con la intro, ¿vale? Ahora Aquí Esto fue en primera carrera, ¿vale? Denunciar a esto Y este Personaje Tú y tú Espérate, empezamos Espérate, empezamos Que la curva es por aquí Que yo cuando estoy Cuando yo paso por esta curva Estoy pisando Con las dos ruedas Este piano Que aquí tienes que estar Pegadito a este piano Para empezar a acelerar A fondo Para entrar a la recta Y el tío, mira Con todo su huevo gordo Para adentro Venga Le ha vuelto a hacer la misma A otro No, esta vez incluso Ha golpeado antes de Sí, esta vez incluso Ha golpeado Ha golpeado Va a empujarlo Para echarlo fuera Y seguimos para bingo, ¿eh? Y se viene otra vez Se viene otra vez Espérate Espérate que hace 3 de 3, ¿eh? Espérate que hace 3 de 3, ¿eh? 3 de 3, ¿eh? Ahí va Ahí va Bueno Pero ¿qué te ha hecho ese hombre? ¿Qué te ha hecho ese hombre? ¿Qué te ha hecho ese hombre? ¿No lo has visto en toda la carrera? Que no lo han sancionado Y no lo han sancionado Es lo peor Que no lo han sancionado Nada, nada, nada Pero ¿qué tal? ¿Qué tal han hecho los dos españoles? Por favor ¿Qué te han hecho los dos españoles? ¿Qué te han hecho los dos españoles? ¿Qué te han hecho? Es que se va a ir de rosita Sin penalización Es que se va a ir de rosita Sin penalización Esto es increíble ¿Pero qué te ha hecho el español? Por favor Que no te las ha encontrado En toda la carrera Al principio de la carrera Y las ha echado tú a él Hemos visto toda la carrera Hemos revisado toda la carrera Y lo único que se ha encontrado Es con el que está allí delante Qué madre mía ¿Dónde va? ¿Dónde va de frente a los dos? Bien Ya han pasado los clips estos De la Toyota 66 Ahora os voy a poner El kamikaze portugués Que era el segundo Que me encontré En las diarias de Play 4 ¿Vale? Este no es tan bestia Pero Defendió duro Yo fui duro Igual que él Y decidió él Estamparme a mí Con la cara Vais a ver ahora El motivo y el golpe ¿Vale? Así que de nuevo Ahora vuelvo Buen sector ¿No? No La chica no salió bien Pero La primera zona No tan Cómo se va el coche De Drac Y por Dios Qué cuidadito hay que tener Iré Lo voy por dentro Vire él Voy para adentro Vire él Se va a largo Vire él Se lleva un lazo No Bien Ha hecho bien Ha retenido el coche En el vértice Ha retenido el coche En el vértice Que eso es lo que Ha anulado los lazos Venga Que me estás haciendo Perder una cantidad De tiempo Inhumana Que estaba a 4 y medio Hasta 5 segundos ya El primero Posiblemente Por esta lucha No llegue Por culpa de esta lucha No llegue al primero Tío Por culpa de esta No creo que llegue al primero Creo que me he hecho Una vuelta rápida Con 55 O 8 O puede que vaya con medio Entonces estás perdiendo Tú también el tiempo O O estoy con duro Igualmente estás perdiendo El tiempo Porque Madreña Ya está Que pesado Por Dios Que pesado Por Dios Que pesado Que pesado Que pesado Que pesado ¿Eh? Que pesado El vértice Que pesado Venga, defiende el interior ahora Defiende el interior Me he tirado a última hora Me he tirado a última hora Al interior Lo he visto venir Pero estaba ya quieto Voy con el motor roto, tío Me toca las narices eso Me toca las narices eso, eh Me toca las narices eso, eh Me toca las narices que vaya con el motor roto Me toca las narices que vaya con el motor roto Porque me va a adelantar cuatro coches, eh Recupérate ya, coche, por favor Recupérate ya, recupérate ya Recupérate ya, recupérate ya Recupérate ya, por favor Recupérate ya, recupérate ya Recupérate ya, recupérate ya Recupérate ya, recupérate ya Y bien, ya he pasado este Segundo kamikaze, por así decirlo Que me encontré Vamos con el principal, con el gordo de la carrera, ¿vale? Veréis los motivos Y después os dejaré con toda la carrera Recortadita, ¿vale? Solo poniendo los detalles Más importantes de la carrera Para que veáis que fue remontada Fue en tercera persona Fue en una carrera de la semana de Grand Valley Que estaba todavía con lo de Subir licencia hasta Plus, ¿vale? Y eso Carrera recortadita Con los mejores momentos Sin que esté muy parado el tema Y poco más Me he callado ya un mes Habéis tenido un poquito de todo De dónde viene Lo que hace Lo que mantiene Y por qué todavía tiene licencia A ese Gran Turismo Mi pregunta Nos vemos Aquí vengo yo Aquí vengo yo, ¿vale? Aquí vengo yo Le doy un golpe al otro Yo aquí no tengo nada que ver Yo aquí no tengo nada que ver ¿Vale? Aquí Me voy para el interior Para adelantar Me cierra No pasa nada Aquí me da un golpe ¿Vale? Seguimos para adelante Seguimos para adelante Aquí no pasa nada Primera, ¿eh? Primera Se frena en el 200 Él frena casi en el 100, ¿vale? Me lleva puesto Aquí no pasa nada Y me adelanta ¿Me devuelve a la posición? No Seguimos para bingo No pasa nada Seguimos, seguimos Seguimos para bingo El mata que corre muchísimo en recta Sufriré, no corre nada Última curva Pues yo se la devuelvo de la misma forma La verdad Además que frena en diagonal Frena en diagonal Frena en diagonal Que si yo me quito de ahí Se va a comer el muro interior Y digo, sí, pues venga Ponte a buscar la tierra allí Al fondo Vale, lo había adelantado Dentro Por dentro, bien Por dentro, bien Por dentro, bien Sí que he salido último En esta Último, último Todo el mundo había Hecho tiempo Jason Yulai Jason Yulai Este tipo me suena Que tiene cosas Estoy aquí Aquí Romu Aquí Romu Estoy aquí Romu Vale Me ha cerrado ahí Me ha dado cuenta A Jason Yulai Antes que a mí Que lo puso el público El Digit Entonces Si estaba público Y me lo pasan por el chat Jason Yulai Abre más si quieres Jason Yulai Abre más si quieres Abre más Abre más si quieres Abre más si quieres Abre más si quieres Medio segundo de penitención Por comerme la cura por dentro Medio segundo de penitención Por comerme la cura por dentro Nail 37.000 Este es Bad Boy Valry Con este hay que tener cuidado Exactamente Hay que tener cuidado Saco mirar de adelante Me meten bosses El pichón este ¿Qué haces? ¿Cuántos golpes? Pesado Pero es un pesado Mira la pego el lagazo Justo Justo al pasador meta Lo he visto en el radar La pego el lagazo Justo al pasador meta Al tío Acta Prince Prince Me va a penalizar Voy a tener a Bad Boy Valry Que otra vez encima No me apetece eso La verdad No es lo que hay Pues comerme la línea de bosses Pues para Para adentro Ya Sí Sé que te estrangula un poquito Pero ese golpe no hacía falta Sé que te estrangula un poquito Perdón Sé que te estrangula un poquito Voy a tirar detalle Bad Boy Nah No llega No llega No llega No llega En el contrato De los nidos a las canarias Ahora es mala Es mala Vale Bad Boy Valry Vale Me ha quedado claro Me ha quedado claro Me ha quedado claro Me ha quedado clarísimo Pero clarísimo Clarísimo Me ha quedado clarísimo Pero clarísimo Vaya Lo tengo tatuado En el atrás del coche Incluso Me ha quedado clarísimo Pero clarísimo Clarísimo Venga Pa' tu casa Pa' tu casa Si tú quieres jugar así Pues se fue que ya está No pasa nada No pasa nada Como si no hubiera licencia En Gran Turismo No pasa nada Que yo también se jugaba así Bueno, hasta luego Bueno, hasta luego Me ha asustado No me esperaba eso Me ha asustado muchísimo Me ha asustado muchísimo No me esperaba eso Me ha asustado muchísimo No me esperaba eso No me esperaba eso Pero para nada Me ha asustado muchísimo Mira, tengo el volante doblado Está el volante doblado Está el volante dobladísimo Ya está, ¿no? Ya está, ¿no? Ya te vale, ¿no? Ya te vale, ¿no? Ya te vale, ¿no? Ya te vale Que con una me he enterado Y con dos también Y con esta tercera también me he enterado, ¿no? Que ya te vale, ¿no? Ya te vale Ya te vale, ¿no? Ya te vale Ya está Estaba esperándolo otra vez, es que no me lo esperaba, yo no me lo esperaba Borja, no me lo esperaba para nada, la de la chica no me lo esperaba, porque ya en otra, esta ya no me ha traído a esquivarlo, esta no me ha traído a esquivarlo, casi lo esquivo pero ya no, obviamente, mira donde estamos, mira donde estamos, obviamente, mira, cámara completa, mira el mapa del circuito, fijaros en el mapa del circuito, mira donde estamos, yo obviamente me voy a quedar en la carrera para que no me revienten las licencias y para que pueda tirar ritmo, no por la cosa. Por cierto, 7 segundos de sanción me has tampado 3 veces. 3 segundos, pues sí. Vamos a entretenernos con este hombre, vamos a entretenernos con este hombre, a ver quién revienta más la licencia de los dos, a ver quién revienta más la licencia de los dos, venga. Vamos a entretenernos con este hombre, vamos a entretenernos, a ver qué vaya, vaya. Estaba esperando, te estaba esperando, pichón, te estaba esperando, por eso me he quedado quieto, te estaba esperando, te estaba esperando, te estaba esperando, pichón. Ya se acabó, no es la primera vez que pasa con este hombre esto, por eso lo conocía, de hecho hay un short por ahí. Espérate. Va a desconectar el mando, vale. Perfecto. Me voy de él, me voy de él, mira la distancia, mira la distancia, mira la distancia, vale. Mira la distancia, mira la distancia, se frena aquí, vale. Se frena ahí. Ya estaría. Le han caído 4 segundos de sanción, en vez de 5, que 5 es lo máximo. Lo que vi yo, vale. Aparcado. Aparcado. Bueno, y José Rá también se la lleva puesta, ¿no? José Rá. José Rá también se la lleva puesta, ¿no? Lo que está viendo. Ah, pero José Rá hay de delante. Espérate, a ver, a ver José Rá. A ver la de José Rá. Un poquito para los dos lados, la verdad. Una, ¿eh? Esta es la primera, ¿eh? Esta es la primera, que no es la única. Que no es la única, ¿vale? Rompe el motor, por eso se quedó como esperándome ahí, porque rompe el motor el tío. Rompe el motor, vale. Segunda. Segunda, ¿vale? Segunda. Segunda. 7 segundos de sanción, 3 segundos para echarme de pista. Tercera. Mira dónde estoy, ¿vale? Lo veo venir, lo intento esquivar, como puedo. Me dan el morro. Me dan el morro. Pero bueno, tercera. Y ya está. Que si no hubiera muro, estaría en el agua ya nadando, ¿eh? Mira, aquí los dos parados. Ole ahí. ¿No la han sancionado por esta? No la han sancionado porque sigue con los 7 segundos de antes. No la han sancionado por esta, ¿vale? No la han sancionado. No la han sancionado. Yo, pues digo, este hasta la narice te ha empujado. Lo siento mucho. Este hasta la narice. Venga. Afuera. Me desahogo un poquito. Me desahogo un poquito. No pasa nada, ¿no? Por una no pasa nada. Y seguimos para bingo. Me he quedado en 3 segundos, obviamente. Seguimos para bingo. Izquierda, derecha. Me frena para empujarme. Yo me quedo tieso. Como es un tracción delantera. Mi coche no se mueve. Su Ferrari, sí. Y se viene la última, ¿no? Creo que hubo otra más, ¿no? Creo que hubo otra más, ¿no? Exactamente. Estaba esperándolo. Por eso estaba yo encarándolo. Por eso estaba tan parado yo ahí. Porque yo ahí me suelo tirar rápido al vértice. Estaba tan parado ahí porque lo estaba esperando. Digo, empújame para adelante, anda. Quiero ir más rápido. Empújame que llego lento. Ya lo veis. Estoy aquí parado. Y aquí me estoy tirando y al vértice. ¿Sabes? Que estoy ya a 102. Y a 102 tiene el vértice. Y estoy frenando a tope todavía. Venga, otra más. Más sanción, digo yo, ¿no? Vale, 10. 3 segundos más. 3 segunditos más. Puede estar la cuarta y la última, ya. Puede estar la cuarta y la última de la fantasía. Y ya estaría.